Roberto Musiño Y van con dedicatoria No seas tan coqueta, se más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Tú ya estás pedida y me arde la cara De verte vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Si ya estoy pedida Tú no has protestado Estaré pedida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó su pistola Para amenazarla Pero la teodora Le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron A la teodorita Los jueces la vieron Muy entalladita Que la libertad Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando sus tiros Mas no se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado